¡NOOOOOO! ¡Hola a todos! Soy JC y bienvenido a otro video de Super Mario Maker 2 Antes de empezar este video, no olviden de dejar su like y suscribirse Esto me ayuda muchísimo Hoy vamos a jugar un nivel especial de panga Disfruten del video Vamos a empezar con un nivel de panga Este nivel se llama Autobros I'll Carry You Este nivel tiene dos partes Y vamos a ganarle las dos Empezando con Luigi ¡Vámonos! Rápido juego ¡Vámonos amigos! ¿Cómo estás? Ok Un Buzzy Mario No es nada Ok, vamos ¡Vámonos! 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 No me mates Luigi No me mates Luigi Gracias ¡Vámonos! 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 Adiós ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Ganamos! ¡Por favor Luigi no muere! Oh my god Llegamos Adios Luigi Ganamos Yes Ok Muchas gracias por nivel Muy buen nivel Ok Esto fue un muy buen nivel Con Luigi So don't do like Vamos a otra versión De nivel Ok So vamos a jugar La otra versión De este nivel Con un jugador Vámonos Let's do this Y como estas Ok Aquí vamos Just call it Buzzy Mario Ah como Buzzy Tower Que vámonos Ok Fallé Mira eso Un brinco muy muy corto ¿Qué es nada? Sí Fallé Muy Muy Rápido Que entiendo Ok Es nada Muy rápido de nuevo Ok Ok Parante Ok Ok Entiendo Vamos Ayayay ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Fallé! Ok. Necesitamos a llegar para atrás. Ah, ok. ¿Qué tal para atrás? Y después... Ayuda a la escaparación. Ok, entiendo. Yo te fío. ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Oh, yeah. That thing didn't go in the one way. What the... ¡No! Muy... Un brinco muy corto ahí. ¿Por qué? De verdad, no lo entiendo. I don't understand. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó con el bomba? ¿Qué? ¿Qué pasó con la bomba? ¡Ah! ¡Mira eso! El pincho. El pincho del yo no sé. ¿Por qué? ¡Ese pincho! ¡Oh, my God! Eso estuvo cerca del final. Después del caparazón, después del tubo, después del final, el meta y escazo. ¡Yo no sé! Ok, vamos a seguir. Yo te veo. ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! 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 Eso fue nivel, muy buen nivel, las dos versiones del nivel fue muy bueno. ¡Y NUDLE RECORD! Ya di su like y muy buen nivel. Ok, ahí vieron el nivel de Panga. Yo gané el nivel con Luigi, sin Luigi Excel, nada. De nuevo, eso fue muy bueno y también creativo. También superé el nivel sin Luigi y conseguí el World Record. De nuevo, eso fue un muy buen nivel de Panga. Ok, eso fue todo para mí. Así que, a salamu alaikum, más salama, gracias por ver el video. Muchas gracias mis amigos y amigas. Recuerden que dejen un like, sí, un thumbs up y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video de Super Mario Maker 2. ¡Wa dan! ¡Y nos vemos en el próximo video de Super Mario Maker 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video!